Uno se ve que los mató el tiempo y la ausencia, que los ve, ve y o ve y da y vuelta, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel, o en un carro, como un ladrón, que acerchan detrás de la puerta, que vientan a su mente, hojas muertas, que viento arrastra allá o aquí, que te sonríen triste decir, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. ¡Gracias!